Un 19 de marzo Un 19 de marzo Para un baile me invitaron A la población de los A la población de los En sus fiestas patronales Sus muchachas tan bonitas Con su belleza adornaban Y bajo el cielo Lleros que paseaban por la calle Con sonrisas de alegría Y perfume de sabana Y al deshuntar la mañana Con aire de una parranda Cantándole a las muchachas